Quisiera yo que en todas las provincias podamos hacer estos encuentros. Tenemos aquí en la provincia de Santo Domingo uno de los centros de capacitación más importantes del país y mejor equipado de la región. Me comprometo que le vamos a dar seguimiento a todas las iniciativas que puedan salir de aquí, de esta mesa de reunión. Porque la provincia de Santo Domingo es la puerta de entrada principal de los turistas que visitan el país. La provincia de Santo Domingo Me llevan, me enseñan, me ayudan. Me vengo aquí. Mi mamá me da un guío. Mi mamá me ayudó a respetar a algunas personas porque yo no las respetaba y ya las respeto. Mi hermano me abraza cuando lloro, aunque a veces es malo. Dicen, ay, te portaste muy bien. Eres un buen hijo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El pueblo dominicano ahora vive feliz. El pueblo dominicano ahora vive feliz. Y todos me están pidiendo que nadie lo siga ahí. Y todos me están pidiendo que nadie lo siga ahí. Oye, que siga ahí, que siga ahí, que siga ahí, por el bien del país. Y la gente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la gente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este 16 de mayo ¿Está seguro que sigue? El pueblo dominicano tiene que ser agradecido Porque Danilo está haciendo lo que nunca se ha hecho Gracias por continuar con el desarrollo de La Voz Sin Censura Un programa diseñado para usted y la familia La Voz Sin Censura se transmite cada sábado De 10 a 11 de la mañana por Boca Chica TV3 Pueden seguirnos en las redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram Nuestro canal de YouTube, La Voz Sin Censura También visite nuestro periódico digital La Voz Sin Censura.net Es un periódico que está diseñado para informar Tanto a nivel nacional como internacional Espero que visite este periódico y pueda comentarnos También envíe sus comentarios a través de nuestro correo electrónico La Voz.SinCensura.com Vamos de una vez con las informaciones La senadora Cristina Lizardo Hizo homenajes también A nuestros padres de la patria En el altar En este mes de febrero Ya que es el mes de la patria Ella también se sumó A esta fiesta nacional De nuestra independencia Señores, ya que la República Dominicana Ha sido maltratada Ha sido independizada Debido a mucho derramamiento de sangre Señor director, por favor Con Cristina Lizardo Se oyen tus pasos que hacen caminos Se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel Y aquí, en este lugar Donde están los restos de los patricios Juan Pablo Eduardo Juan Pablo Eduardo Matías San Juan Mella Hay un compromiso que no debe ser disuelto bajo ninguna circunstancia Y es que mi simpatia es lo mismo que vivir sin honor Amemos la república dominicana Que la defendamos Que hagamos posible Que nunca, pero nunca Que los corazones Que los corazones de un dominicano O de un dominicano Desaparezca la idea De sentirnos comprometidos Con los mejores intereses Poner a la red en cada uno de nuestros hogares Invitar a nuestros vecinos Para que de esa misma manera Que viva la república dominicana Que viva la república dominicana Que lindo se escucha eso Cibao Claro que si Muy linda palabra Y lo más interesante es Patria La patria Es lo más bello que hay Así es Y lo más interesante es Que la senadora Cristina Lizardo Una destacada dirigente Del partido de la liberación dominicana Senadora de la provincia Santo Domingo Y presidenta del senado Primera mujer en ocupar esa posición Tan importante Que es el poder legislativo Ella está dándole honor A quien honor merece Que es a los patricios A nuestros queridos patrias de la paz Padres de la patria Juan Pablo Duarte Francisco del Rosario Sánchez Y Ramón Matías Mella La bandera más bella para mí Es la nuestra Óyeme la nuestra La república dominicana Esos cuatro colores Así es Y lo más destacado Que me impactó bastante Del discurso que ella dio Es que vivir sin patria Es vivir sin honor Defendamos nuestra República Dominicana Defendamos nuestro orgullo Hagamos el bien Para que se hable bien de nosotros Vamos a valorar nuestra bandera No solamente cuando estamos fuera De nuestro país Vamos a valorarlo Aquí nuestra República Dominicana Porque hay muchos que valoran tu bandera Cuando están fuera Vamos a valorarlo aquí Nuestra 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 República Dominicana Ponernosla en la cabeza Ponernosla En la espalda En el pecho Por donde quieras Ponernos la bandera Y en términos políticos Cristina Lizardo Ha demostrado capacidad Ha demostrado entrega Servicio Ha demostrado amor Por el prójimo Es una excelente senadora Pero no ha vuelto más Ella tiene Ah pues tú no estás enterado Pero no ha vuelto más No ha vuelto más Cristina Lizardo No sale de Bocachica hermano No No ha vuelto más Si va Yo no entiendo Porque tú Cuando hablamos de De alguien del partido De la liberación dominicana Tú interfieres No la verdad Porque tú sabes Que yo Yo dejo que tú Hable tranquilo Yo digo la verdad Es que yo digo la verdad Es que tú eres Tú eres un peledeísta Dolido Óyeme No No Es que tengo que decir La verdad Yo no sé De qué lado tú estás El lado mío Yo no sé De qué lado tú estás Es que no Es que Cristina Lizardo Tú estás siendo patrocinado ¿Por quién? No Es que es Cristina Lizardo Por el PRM ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto te está dando En el PRM de aquí? ¿Cuándo te está operando aquí? No salía de aquí Dime ¿Cuánto te está dando? Yo no soy del PRM Tú deberías Tú deberías Ya ponerte tu bandera Tu bandera del PRM No Te equivocaste Te va a morir Te equivocaste Es la verdad Que digo Voy a morir Por hablando la verdad Porque Cristina Lizardo aquí Señores Se fue Y no ha vuelto Pero y aquí Tú quieres Tú sabes cuántos municipios Hay en la provincia De Santo Domingo Pero cuando Ella visitaba Esos municipios También visitaba aquí Hermano Cristina Lizardo No sale de Boca Chica La senadora La senadora Cristina Lizardo La senadora La senadora Cristina Cristina Lizardo Es una senadora Del pueblo Es una mujer Que hay que votar por ella Porque es una mujer Entregada al servicio Aquí a Boca Chica Ella no ha traído nada Y hay que decir la verdad Yo no sé Qué patrocinio Tú tienes ¿Quién te está dando A ti tu dinerito? Yo no puedo descallar eso Que Cristina Lizardo No está Está viniendo aquí Yo no lo puedo decir Porque el pueblo No me decía Es hablador Señores Ella es una mujer Que vive trabajando ¿Y qué es lo que tú quieres? Que se mude aquí ¿A quién ha ayudado? Ella tiene su casa ¿Quién ha venido? Aquí se han quemado Muchísimas casas Aquí se han sucedido Muchos casos Tú sabes cuántas cosas Ha hecho Cristina Cristina es de la mujer Que sirve Y no lo anuncia Por eso que yo vivo Reclamando que hay que votar Por los candidatos de aquí ¿Y a quién tenemos De senador aquí? Eh, tenemos uno ahora ¿Quién? ¿Quién es el senador? No te apures ¿Quién es? Una llamada Sí, vamos señores Con el público La llamada por favor Sí, bueno Una intervención Pero si va a estar Fuera de contento Porque la señora Quisiera que se hable Está con Salamé ¿Y con quién es que está Cibao? Yo Con el PLD Con la alianza Él está con el PLD Y está desubicado Yo no entiendo Que es lo que le pasa Cibao Porque tengo que decir La verdad También vino A la cuestión De Daniel Osuna Él no la vio Ella vino a un evento Escúchalo Cristiano Escúchalo a él Entonces Cibao Salte de ese juicio Es como que no está bien Empecatada la política Es todo Gracias Muchas gracias señor Te quiero decir Que ella vino A un evento político No vino a hacer una obra Como senadora Señores Ella es una senadora ¿Y qué es lo que tú quieres? No, no, no Ella es presidenta De algún ayuntamiento Ella tiene que estar presente Aquí cuando hay un problema Yo nunca vi a Cristina Lizardo ¿Y tú ¿A quién tú has visto aquí? ¿Tú has visto a Aníbal Rosario Resolviendo un problema? Claro ¿Tú has visto a Josefa Castillo Resolviendo un problema? Frente de los reclamos De la comunidad de aquí Sí, siempre están reclamando Tú estás desubicado Rotundamente Yo lo siento Si aquí hay unos diputados Que defienden a Boca Chica Son los diputados de aquí Yo nunca he visto un diputado Hablando por Boca Chica De eso que se votaron Porque los pelearon Y nosotros votamos por ellos Es que tú no entiendes El radio de acción Que tiene un senador Un senador No es de un municipio Es de la provincia completa Oye, mes Tú estás muy desubicado Si va Ella es una funcionaria De gobierno Ni que sea Lo que sea Tiene que Tiene que Tenía Con ese Ella es la presidente De senado Oíste Ella debería estar más presente Aquí en Boca Chica En otra información Ya que Si va Con los votos de aquí Que ella es hoy La presidenta Si va o realmente No está No está No está orientado De lo que es un senador Ah, pues Ella fue con los votos Entonces búscame un senador Que trabaje Más que Cristina Pues es la única De nosotros ella La única Que es senadora Josefa Castillo No aspira a senadora Pero Yo sé que Yo sé que tú la apoyas Josefa Y que tú estás con Josefa No, no, no Yo estoy con los que Somos de Boca Chica Yo no estoy con Josefa Ni estoy con ninguno Ella es mi amiga Yo la estimo Yo voto Pero yo Yo soy obediente A los lineamientos del PLD No, no Y apoyo al partido De la liberación dominicana Al PLD Y de que te vale Tú estás en una línea Y que Votar un voto así Y que nunca más te vuelvan A visitar Y nunca más vuelvan Cristina Lizardo Ha resuelto Múltiples problemas Lo que pasa es que Cibao Es un peledista Sufrido y dolido Vamos con la siguiente llamada Por favor Bueno Diga de dónde es Por favor Y su nombre Que no llame De a dónde es Bueno señores Cuando llamen Por favor Bajen los televisores Para que podamos Escuchar bien Digan sus nombres Y de dónde Hablando de eso Tú sabes que Ayer fue Ayer Fueron confirmados Los Candidatos a síndico Por la caleta Y candidatos a síndico Por Boca Chica ¿Quiénes son? Por el PRM Máximo Soriano De la caleta Un hombre que trabajó Un hombre que hizo obra En los pocos tiempos Que llegó Cogió un ayuntamiento En el suelo Con dos Trecheles Llegó y logró Hacer varias obras Y el señor Rafael Caminero Rafael Caminero ¿Verdad? Rafael Caminero Cariñosamente Omalis Van a ver ahora Están saliendo Los candidatos Miren la La Es el partido Que a él le gusta No 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 Es un hombre De aquí Mira Vamos a hablar Con Omali Para que te pongas Como precandidato Alrededor No Si es de aquí A mí me gustan todos Porque Esa es una persona De aquí Nacido Criado junto con nosotros Y tiene su gente Y tiene su pueblo Que lo va a apoyar También Que va para la calle ¿Me entiendes? Ya ustedes saben Ya se identificó Oye Oye la numeración De que Cada Pero he visto He visto Candidatos Que también Estaba convirtiendo Con mi amigo Y mi hermano Pero tengo que decir La apuntación Que sacó Este joven Sacó 60 A un 15 O a un 20 Por ciento De Rafael Caminero Sobre Déjame 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 hablar Hacer una mención Señores Tenemos Un taller En la caleta Un taller Muy importante Para los que tienen Vehículos Todo tipo de vehículos Tenemos El taller Soporte Y busing Que está en la autopista Las Américas Próximo al peaje En la marginal Antes de cruzar el peaje De aquí para allá Ese taller Es un taller Muy importante Ya que tiene Precios competitivos Si usted quiere Tiene problemas Con los busing Los soportes De su De su motor Los soportes Quiere Poner su vehículo A tener un buen Rodamiento A tener buenas Facilidades Para que Pueda Hacer un recorrido Sin ningún problema Visite este taller Taller de soporte Y busing En la autopista Las Américas Antes de cruzar El peaje En la caleta Puede comunicarse A los teléfonos 809 995 678 Y 829 601 1693 Le voy a repetir Nueva vez Los teléfonos 809 995 678 Y 829 601 1693 Es interesante Lo que esta gente Hace Esta gente Trabaja con Caucho De los De los Neumáticos De unos Neumáticos Gigantescos Este servicio Que hacen Es un precio Módico Se le da garantía Hasta un año Usted sabe que si usted Compra en otro Repuesto tradicional Los busing De su vehículo Los soportes Ya a los 3 o 4 meses Ya usted no tiene nada Pero esta gente Que son unos muchachos De nacionalidad Haitiana Que trabajan Muy profesional Estos muchachos Le dan garantía Hasta un año Y usted no va a tener Problema de De soporte Ni de busing Más Y puede durar Más de un año Pero ellos Le dan garantía De hasta un año Yo arregle Mi vehículo Ahí Y mi vehículo Ya no suena Cuando pasan Los policías Acotados Cuando pasen Los hoyitos Ya no suena Tiene un buen Rodamiento Entonces esta gente Son trabajadores Humildes Gente sencilla Que le dan Un trato humano Ya ustedes saben En la autopista Las Américas Antes de cruzar El peaje En la caleta De este A oeste Visite este taller De soporte Y busing Muchas gracias Y si tienen Buen precio Imagínate Claro que tienen Buen precio Esta gente Son trabajadores Y le dan facilidades Ya usted no tiene Que ir Perdón A la carretera Mella A los Minas Usted tiene eso Aquí mismo En el municipio De Boca Chica Nada Tú sabes que En la Haciendo días Que Los Prosuntos Delincuentes Que atracaron A Francina Fue insumitido A la justicia Ya Y jugado De 30 Y 20 años Mira a ver Si Es joven Ahí me puede Poner esa imagen De esa joven Que fue Atracada Y quedó ciega Por un Atraco Para que tú veas Que tenemos Que seguir Corrigiendo Todavía Danilo No ha terminado Con eso Nos falta Delincuencia No lo que pasa Es que Danilo No tiene una varita Mágica hermano Para combatir La delincuencia De una noche A otra Eso es un proceso La delincuencia No está en el gobierno La delincuencia Está en el hogar Como usted Como padre Y familia Como usted Padre y familia Entonces Cría a sus hijos Ahí está La verdadera delincuencia Es un muchacho Que Bonito O sea Cuando él iba corriendo En el Poroche De los poroche Del cuello Que tenía La barriga Se le movía O sea Eso fue lo que Me llamó la atención Él tiene Un color Como Como el color De mi papá Un poquito más oscuro Recuerdo Que o tenía Una cosa O tenía sudor Aquí Porque se le veía Algo En la parte Rica De cosa Los dos Saltones En el juicio Se mostraron Parte de las fotografías De cómo quedaron Sus ojos Luego del disparo Que le hicieron El 23 de noviembre Del 2012 Donde Francina Hungría Describió Que durante Seis meses Abrir la boca Era todo Un sacrificio Por el dolor Tan intenso Que padecía Yo mover La boca Hablar Comer Era una situación Que para mí Era No soportable Hasta el punto Que yo Quise morir O sea Yo tenía un dolor Tan fuerte Que yo decía O yo me morí Llega al infierno O esto no lo puedo Aguantar Los hermanos El ministerio público Mostró el momento En que se veía A los imputados Interceptando a Francina Mientras conducía La jipeta Donde fue agredida Y lanzada Vamos a dar las gracias A Telecistema Por consiguiendo Esas imágenes De ese caso Miren Eso es pocos Años Tenían que meter De 30 a todos Porque Si tú Atracaste Junto conmigo A ti te van a meter 20 Y al otro 30 ¿Verdad? Claro Porque que fue un atraco Fue en los cuatro Tenían que meterle Es lamentable ver Que estos casos Estén pasando Y Es difícil No importa Quien venga A gobernar La presidencia Los delincuentes Siguen siendo los mismos Pero tenemos Que hacer un trabajo En conjunto Con la sociedad Con la sociedad Señores La sociedad Tiene que empezar A criar Y a formar Con valores Claro Claro Lo mismo cuando yo Dije ahorita Que los padres A veces somos culpables De que los hijos Hagan y brinquen Y salten Porque no No le ponemos educación No orientamos A nuestros hijos En nuestra casa Y a veces somos culpables De ciertos padres Que mueren Que hacen Que matan a los hijos Y después están reclamando Después que estos los matan Después que están presos A 30 y a 20 años Están reclamando justicia Claro porque tú no corriges Tus hijos En otro orden ya El movimiento de comunicadores Unidos con Danilo Mocuda Es un movimiento Que está Enfocado En difundir Defender Y destacar El programa Excelente Del presidente Danilo Medina Este movimiento Está compuesto Por diversos Comunicadores Del municipio De Boca Chica Y en otras partes Del país Nosotros invitamos A todo el A todo el que se quiera Integrar a este movimiento A sumarse A subirse al tren Porque Danilo Va a seguir Hacia la ruta Del éxito Entonces invitamos A todos ustedes Comunicadores Locutores Blogueros Tuiteros Los que manejan Redes sociales Que vengan con nosotros Cada sábado A las 6 y media De la tarde A la parada amarilla Próximo al megapuerto Al lado de La bomba Shell A unirse Con nosotros Venga Con sus documentos Con su cédula A inscribirse Porque estamos Trabajando Para llevar A Danilo Cuatro años Más Al poder Porque Este 15 de mayo Sigue siendo Danilo presidente Y el Y el 16 de agosto Se va a confirmar Nuevamente Su Banda presidencial La parada amarilla La parada amarilla No necesita referencia Porque de que yo estaba Un niño Eso estaba guay Entonces Pero tú sabes Que es tu movimiento Nacional Y que este Programa se ve A nivel local E internacional Entonces Necesitamos Que todo el mundo Sepa Bueno Gracias señores Por permanecer Con nosotros Aquí en En Boca Chica TV3 Señal de tele Imagen satelital Un servicio De cable Señores Muy bueno Muy eficiente Que le ha dado Cobertura Y le ha dado Facilidades A los comunicadores Aquí en Boca Chica Y en otros lugares Que vienen también Aquí a Boca Chica Gracias a la dirección De este canal Por permitirnos Difundir Nuestros pensamientos A través de esta emisora Lo más interesante Es que ustedes El próximo sábado Hágase cita En Boca Chica TV3 A las 10 De la mañana Y continúe Con el desarrollo De este programa Ya que viene Nuestro compañero Elvin Mota Con su programa En detalles Espero que continúen Con nosotros Muchas gracias Y que Dios Les bendiga De la mañana De la mañana